Buenas a la curva interesada y al araña dominante, que ahorita tú eres un araña dominante, ¿parece loco? ¿Qué es lo que ustedes harían si conocieran a alguien que les atrae mucho, pero esa persona ya no está cerca y no hay un método de comunicarse con esa persona? ¿Qué hago? Cibersexo. VR chat. Sexting. Lovens. Un lovens sirve. O... Yo prefiero algo bastante tradicional como los tenga, la verdad. Pero es que los lovens se pueden conectar a través de los dispositivos. Los tamas god. Un lovens no se puede conectar con un tenga, pero un lovens con un lovens sí. Mercado libre. Un momento. ¿Por qué? ¡Eh, loco! Están como aproximadamente 100 dólares cada uno. Más o menos. Está viendo cuánto cuestan los lovens. ¡Ay, mi loco god! ¡Ay, por Dios! Puta madre, despertó la mala cochina. Sí, se despertaron en la sucia. Seguro está descalza. ¿Cómo sabe que estoy descalza? Sí, 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 sí. Sabe demasiado que chucha. ¡Gad! ¡Loco god! ¡Ay, mi loco god! ¿Cómo sabe? ¡No, loco! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Referencia!